Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Y algo que en el día de ayer llamó la atención de la población dominicana fueron los allanamientos que realizó en el día de ayer la Procuraduría General de la República, de manera específica en un establecimiento de diversión muy conocido y que goza de bastante prestigio en el país, como es Hard Rock Café Santo Domingo. O sea, ahí se ve, ustedes pueden ver en sus imágenes, ahí como las autoridades cargan una serie de documentos que fueron recuperados en este establecimiento comercial y fueron apresadas tres personas en este lugar. Así es, Denis Goet, quien de acuerdo a las autoridades de Amsterdam, es un miembro importante del círculo íntimo del capo marroquí-neerlandés Ridouan Tagui y quien está preso por su vinculación con grandes cargamentos de drogas y asesinatos. También fue apresado una persona de Curaçao, pero que se le vincula al sicariato, nada más y nada menos. Es decir, el de Curaçao es Erwin Laurens, Laurens Wow, Wow, miembro de una banda, la banda No Limit Soldiers. Ese es acusado, sí, de sicariato, tráfico de armas, drogas y lavado de activos. Y también está apresado Terence Angelo Richard de Bries, miembro de Macromafia. Estaba libre por un error de un tribunal de Amsterdam, luego de Amsterdam, sí, luego fue detenido en 2016 en Holanda por narcotráfico. El gobierno de Surinam también lo acusa de homicidio. Fíjate que hay algo a tomar en cuenta, señores. O sea, a veces si decimos que qué hacen estos individuos que vienen a la República Dominicana, a la República Dominicana a veces le da trabajo o se le hace tal vez un poco difícil hacer un levantamiento de todos los ciudadanos que entran. Porque recuerden, como nosotros vimos del turismo, somos un país muy abierto. Y así como entran muchos turistas de buena voluntad, inversionistas también de buena voluntad, también entran gente que si no se hace la depuración correspondiente a tiempo, pues al final puede terminar, como estamos viendo este caso, de gente que estaba aquí hace muchos años, estaba supuestamente trabajando, haciendo inversiones y terminaron siendo delincuentes buscados por otros países y que tal vez no nos habíamos enterado o no nos habíamos querido enterar. Sí, llama la atención. Vamos a oír el corte, un corte que tenemos ahí de las autoridades, del vocero, de la DNCG, de la DNCD, y luego continuamos con los comentarios. Estas organizaciones criminales han estado vinculadas a asesinato, secuestro, sobornos a funcionarios, disparos contra abogados de testigos protegidos e incluso han amenazado al primer ministro Mark Rutter y a la princesa heredera Amalia. Sí, llama la atención lo que informaron las autoridades. Este tipo de allanamiento se presta tradicionalmente a muchos excesos de las personas que intervienen en ello. Según las autoridades, en esta ocasión tuvieron que desvincular a tres agentes de la DNCD porque estaban hurtando de las propiedades que se están incautando. Bueno, por una parte parece que tomaron dinero, prendas o algo. Sí, tomaron objeto de valor. No sabemos exactamente qué fue, si fue prendas, si fue dinero, si fue qué. Pero el asunto es que esto sí sienta un precedente. La DNCD identificó a los tres miembros de la institución que incurrieron en este tipo de aptos, bueno, se pudiera decir que delictivos dentro de un operativo, dentro del protocolo de los operativos de allanamiento. Son Luis González, Wilton Guzmán y Fernando Guzmán, los que fueron identificados y que fueron, como tú dices, desvinculados de la institución. Ojalá que se tomen medidas también un poco más estrictas en ese sentido, porque eso creo que se da con más frecuencia de lo que uno se imagina. Y porque no se puede delimitar solo a su desvinculación de la institución. Sí, en todo caso tendrían que ser sometidos a la justicia. Porque eso es un delito, un delito y un delito grave. Pero algo que ustedes señalaban ahorita, antes de irnos a la pausa, es cómo el país, por su condición de un país abierto, por su condición de un país que vive eminente en buena medida del turismo, o sea, cómo aquí se anidan, llegan y se quedan por bastante tiempo personas vinculadas al mundo delictivo, al mundo de las drogas, al mundo del crimen, al mundo delictivo. Y llegan y se quedan aquí, a vivir aquí, y operan de manera impune, como que nada pasa, como que nada ha pasado. Y Ana señalaba el caso de Figueroa Agosto, que en su momento se hablaba de que llegó aquí y que duró algo más de 10 años moviéndose aquí en el gran... moviéndose en el país, en los principales restaurantes, en los principales hoteles, teniendo contacto con las personas más importantes del país, y nada pasaba. Una persona que, conforme las autoridades, se estaba buscando, se estaba buscando, pero eso fue el caso de Figueroa Agosto, pero recientemente, ahora en marzo, justamente el 30 de marzo, las autoridades apresaron a una húngara, acusada, se tipifica, como la fugitiva europea más importante, como la principal fugitiva europea, y estaba asentada en la República Dominicana desde hacía alrededor de una década. Estamos hablando de la húngara Andrea Burlo, y la apresaron aquí, pero después de alrededor de una década, vinculada incluso a un sector que mueve tanto dinero como el mundo inmobiliario. Y tú dices, ¿cómo es posible que lleguen y... No, pero hay otro, pero hay un asunto que incluso también tú no le encuentras explicación, y que es posiblemente más grave que eso. Fíjate, el caso del holandés, tú lo mencionaste, el holandés Dennis Goode, ese individuo, dice ahora la DNCD, que en el año 2015 lo apresó por la posesión de 19 kilos de cocaína. Sí, eso es increíble. Sí. Eso es increíble. Yo no me entiendo porque tú me dirías, bueno, no, luego salió de la cárcel. Bueno, también salió de la cárcel. No, no, estaba en libertad condicional. O estaba en libertad condicional. En libertad condicional. Yo te digo a ti, ¿y qué pasó con la DNCD? ¿Por qué ahora la DNCD acciona? O sea, uno se pregunta si no se trata más bien de presiones de organismos internacionales que le han dicho a la autoridad dominicana, mira, tú tienes aquí... Perdón, Esteban, pero recuerda que las autoridades que dirigían el Ministerio Público y la DNCD no son las mismas de los gobiernos de Danilo Medina. Sí, pero pasaba en gobiernos anteriores también. Mira, tú mencionaste el caso de Figueroa Agosto, el mismo caso de Quirino. Eso pasó en el gobierno de Leonel Fernández. Y cuando tú averiguas, cuando tú revisas los operativos, te das cuenta de que siempre fue por un asunto de que la DEA vino al país y entonces habló con la DNCD, pero no por iniciativa propia de la DNCD. El caso mismo del abusador, que finalmente fue apresado, pero fue apresado porque, bueno, desde fuera lo pidieron, desde fuera entonces le bajaron línea al gobierno dominicano. Por impresión. Pero la autoridad dominicana sabía que estaba aquí. Pero, Esteban, es cierto, Ana, las autoridades, pero estas tienen tres años ya. Y esas personas, fuera del tiempo que ya tenían en el país, tenían también el tiempo que tiene esta gestión operando en el país. Sí, claro. O sea, y además es la misma institución, aunque cambian los funcionarios, pero la institución tiene sus archivos. Y no es posible, no es posible. Sobre la información de que las autoridades, las presentes autoridades, tenían seis meses dándole seguimiento a este señor. O sea, que no fue que a alguien se le ocurrió, vamos para el Blue Mall a Jarno Café. No, no, no. No fue así. Había todo un seguimiento. No, no, porque ese tipo de acciones no son de manera, no son de un acto caprichoso. Claro. Son, es el resultado de un acto debidamente planificado y ya debidamente llevado como se tiene que llevar. Y terminan así, terminan apresando, al final de cuentas, a quienes tienen que apresar. Pero... Mire, señores, pero entre una cosa y otra. Sí, Quirino, 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 Quirino. Y hablando de lo mismo, guardando las distancias. Quirino, de las colindancias. Guardando las distancias. De las colindancias. Eso sí de Quirino, que visitó la Procuraduría General de la República. Que Quirino, bueno, para recordarle a los más jóvenes, Quirino es un narcotraficante confeso. Fue apresado al principio del gobierno de Leonel Fernández, creo que 2005, 2006, por narcotráfico, un camión encargado de drogas. Y entonces, bueno, luego de un proceso, fue extraditado a Estados Unidos y lo juzgaron a Estados Unidos. Allí llegó un acuerdo y ese tipo de cosas. El asunto es... ¿Nunos 10 años preso? Sí, y que hoy día... Él fue visitoso presivamente, se pudiera decir a la Procuraduría General de la República. No se sabe qué fue lo que conversó. Pero hay algo que sí yo me atrevo a decir aquí, que también hay que tomarlo en cuenta. O sea, Quirino ya no tiene, vamos a decir, deuda con el Estado, con los Estados Unidos, o sea, con la sociedad norteamericana, porque cumplió condena, o llegó a un acuerdo, lo que usted quiera. Y no tiene tampoco deuda con la sociedad dominicana, toda vez que cuando fue pedido en extradición y entregado en extradición, la República Dominicana, el Ministerio Público, pues lo que hace es que se desinteresa. Retira entonces los cargos para que procedan a juzgarlos fuera del país. Ahora, a él le incautaron una cantidad importante de bienes aquí. Y luego entonces, como la ley de extinción de dominio no es retroactiva, luego entonces, él ahora pudiera hacer que esté reclamando que le devuelvan determinados bienes que todavía están en posesión del Ministerio Público, o que le sea resarcido en términos económicos. O sea, a mí me da la impresión de que esa visita pudo haber sido más por esa vía que por algún otro tipo de situación, porque al final, estamos hablando de una persona que visitó a una institución y luego salió normal. Sí, lo importante es esa palabrita, visitó. Él fue por su propio pie, parece ser que tenía una cita, y según se ha informado, fue recibido por Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta, y estuvieron cerca de tres horas, un poquito más de dos horas. Bueno, yo apuntaría por donde tú vas, Esteban. Sí, se parece que él está buscando que le den lo suyo. Todo lo que usted le escuche, señores, son especulaciones. No, o sea, hay especulaciones políticas también. Sí, bueno. Y eso es para paralizar un poco a Leonel Fernández, porque ustedes recuerdan que es otro tema también, señores, el querido Ernesto Paulino fue utilizado como instrumento político para afectar la imagen de uno de los precandidatos del pelea en ese momento, que era Leonel Fernández, incluso se dice que gente muy vinculada a Danilo Medina estuvo en esa tratajema de traer a Quirino, de hacer lo que diera declaraciones en contra de Leonel Fernández, una situación que fue muy desagradable, para mí, muy desagradable por lo siguiente, entre un narcotraficante confeso y un político que ha sido presidente de la República, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con él, yo le creo más al político que fue presidente de la República y no al narcotraficante que es un confeso delincuente, o sea, la gente también tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, y en este caso, yo creo que lo más conveniente es no especular, porque uno no puede prestarse a dañar alegremente a la gente, o sea, a lo que pueda resultar afectado. Hay un hecho cierto y es que no se tiene la información concreta de a qué obedeció la visita de Quirino Ernesto Paulino ayer a la Procuraduría General de la República. Él no ofreció declaraciones, su abogado rehusó también ofrecer declaraciones de a qué obedeció la visita de Quirino Ernesto Paulino a la Procuraduría General de la República y la propia Procuraduría General de la República no ha ofrecido mayor información, es decir, no se sabe a qué obedeció su visita. Creo que la Procuraduría General de la República de manera institucional está en el deber de informar cuál fue el motivo de la visita para no seguir despertando especulación tal como hemos dicho nosotros aquí, porque ciertamente eso despertó mucha inquietud de parte de la gente, la opinión pública y todo eso, y más en un ambiente donde estamos ahora mismo sumergidos en actividad política, yo creo que la Procuraduría debe emitir una nota, decir cuál fue el motivo de la visita y la continuidad que se le va a dar a ese tipo de obedeción. Porque se sabe, se tiene entendido que su reunión fue con la magistrada y lo decía Ana, con la magistrada Jenny Berenice y que duró algo más de dos horas, entonces hay información concreta y acabada, por qué la propia institución no ofrece una información en la que recoja a qué obedeció la visita, si se puede llamar visita, yo no sé si se puede llamar visita de Kirin Ernesto Paulino a la Procuraduría General de la República. Diogenes, pero de lo que sí hay información, son de los 39 políticos, empresarios, ex primeros, ministros, haitianos, que están impedidos de ingresar a territorio dominicano. Usted toma la lista, bueno, usted puede abordar este tema de muchas maneras, puede comparar la lista de Canadá y de Estados Unidos con la lista de República Dominicana, estas personas de 39 haitianos tienen la particularidad que algunos han sido rechazados por Canadá y Estados Unidos y República Dominicana se han adherido a ellos, pero, ojo, algunos de esas personas que han sido impugnadas, vamos a decir, por Estados Unidos y Canadá, no lo han sido por República Dominicana y nos referimos a magnantes de los combustibles que tienen muchos negocios, importantes negocios de combustibles en República Dominicana. Cuando usted googlea y google la tecnología, ahora que está tan de moda la innovación y todo esto, es un buen aliado, usted googlea cada uno de esos nombres que le sale, Yuri Latortu, ex senador, Gracia Delva, ex senador, Yantorbe Alexi, ex presidente de la Cámara de Diputados, y así, así sucesivamente, hay un ex senador de los pocos que quedaron después que asesinaron al presidente haitiano, de los pocos que quedaron como cabeza de Estado, porque recuerden que ese país ha quedado acéfalo de instituciones. Bueno, de esos poquitos, The New York Times le hizo un reportaje sobre una casa que compró en Montreal que costó 3.4 millones de dólares y este señor fue entrevistado por ese periódico neoyorquino y lo que establece el periódico es que no, o sea, él no tiene manera de justificar tener todo ese dinero y la vida ostentosa que lleva y no solamente eso, él hace gala de que su esposa es la cónsul, la cónsul de Haití en Montreal y le dijo a New York Times que si él quisiera su esposa pudiera ser la embajadora porque tiene la influencia suficiente para hacerlo. En todo caso estamos hablando de personas que, bueno, son ciudadanos haitianos, son funcionarios o exfuncionarios de Haití o exlegisladores de Haití, la República Dominicana lo único que ha hecho es establecer un mecanismo normal que puede establecer cualquier país de ponerle impedimento de entrada. Pero hay que saber por qué, porque muchos de ellos han sido sindicados como mantenedores de las bandas haitianas. Pero a lo que me refiero es a que al final independientemente de por qué sea se trata como quiera de ciudadanos de otros países, ciudadanos de otros países a los que la República Dominicana le ha puesto impedimento de entrada, trascendental sería como cuando ocurre que a ciudadanos dominicanos por situaciones parecidas pudieran poner el impedimento de entrada que se yo a Estados Unidos. En este caso lo que está haciendo la República Dominicana es ejerciendo un derecho que en términos migratorios es válido, pero se trata de personas que han incurrido en actos delictivos o en sus países o fuera de sus países pero que no son dominicanos. Pero es mucho más compleja la situación porque se trata de personas, no todas, pero algunas tienen negocios en República Dominicana. Vamos, antes de entrar a esa parte, Ana, que es un tema que ha salido a relucir también en los últimos días de que estas personas tienen inversiones en la República Dominicana y que el Estado Dominicano debería accionar en contra de esta o adjudicarse esta. No sé, no sé, pero vamos a oír los cortes que tenemos ahí, señor director, antes de continuar con el tema. Adelante. Sabemos que tiene inversiones, pero ¿a qué costo? Entonces yo creo que el gobierno es posible que va a dejar de percibir algunos fondos, algunos impuestos, pero vale la pena porque esa gente, ellos son, parte culpable de lo que está ocurriendo en Haití. Entonces están vinculados en todas las acciones vandálicas. Entonces hay que darle una acción de fuerza donde le duela en las partes económicas. Nosotros entendemos que toda acción dominicana debe ir en la línea de proteger el interés nacional. No el interés de ninguna otra entidad que no sea el interés dominicano. Estados Unidos ha sido el que más ha inducido el esquema de la integración insular para el comercio y la inversión y ahora en medio de la crisis está trabajando para la ruptura de sus fringos. Finalmente es como estamos hablando vamos a reconocer al presidente Luis Abinader que ha hecho el ejercicio de un derecho que le compete como autoridad de la República Dominicana establecer las reglas migratorias necesarias para evitar la presencia de la República Dominicana de personas no deseadas. pero cambiando el tema más.